Bienvenidos a un curso de Historia del Arte para aquellos estudiantes de segundo bachillerato que se van a examinar en la selectividad próximamente. Hoy vamos a ver Bizancio y Prarománico, es decir, que continuamos con la parte de Roma oriental. Ya decimos que en el 476 d.C. es cuando cae el Imperio de Occidente y, por lo tanto, a partir del 476 es cuando vamos a estudiar. Bueno, básicamente ya vamos a empezar a movernos en siglos hasta finales del XI más o menos, mediados finales del siglo XI, es decir, que vamos desde el 476 hasta el siglo XI más o menos. Bien, empezamos con la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Constantinopla es el antiguo nombre que recibía Estambul. Estambul no es la capital de Turquía, aunque muchos pensáis que sí. La capital de Turquía es Ankara, así que ahí no se puede fallar. Bueno, y aunque ahora veis que es una mezquita, porque podemos observar los cuatro minaretes o alminares que están en cada extremo de la Basílica, tenemos que recordar que la Basílica de Santa Sofía previamente fue una gran basílica. De hecho, en ese momento en el que se construyó fue la basílica más grande del mundo, dentro del mundo cristiano. Entonces, vamos a empezar por arriba, que es lo que más nos impone, y es la cúpula central. La cúpula central, como decíamos en el capítulo anterior, está copiada de una gran cúpula que se hizo en Roma, y esa cúpula es la del Panteón de Agripa. El Panteón de Agripa ya dijimos que iba a ser muy importante, sobre todo para la construcción de la cúpula, y ahí lo tenéis. Pero, además, se va a añadir un tambor, que el tambor es esa ristra de ventanas que elevan esa parte de la cúpula para dar mayor luminosidad al templo. Y, bueno, un poco más abajo ya aparece el ábside. El ábside es la zona donde se sitúa el altar, que es normalmente donde se imparte la misa en la celebración cristiana, en la celebración católica, básicamente. Y de ese ábside salen otros pequeños ábsides, uno central y dos laterales, que vamos a llamar absidiolos. Y hasta ahí lo más destacable dentro de esta basílica tan grande, que podemos ver por fuera. Ya en el interior de la iglesia, del templo, distinguimos una clara planta basilical. Como su propio nombre indica, es una basílica. Las basílicas tienen planta basilical, propiamente dicho, porque tienen una planta cuadrada, rectangular. Ya veréis que en otras iglesias lo normal es que tengan planta de cruz latina. Es decir, que un crucero corta la planta o la nave central la corta, o las naves centrales las cortan y forman una forma de cruz. Y al final quedaría el ábside, que es la parte final de la nave central. Entonces, vamos a empezar las partes de antes a meterlas dentro. Entonces, desde aquí vemos un montón de vanos, no ventanas, por favor, hay que ser técnicos. Hay que decir vano. Un vano no es lo mismo que una ventana, realmente. Entonces, vemos un montón de vanos, pequeños siempre. Ya sabemos que las técnicas no estaban bien dominadas y si hacíamos muchas ventanas o muy grandes, o vanos, mejor dicho, el templo se podría caer por su propio peso, porque ya veis la inmensidad del templo. Entonces, todo esto son los absidiolos que veíamos por fuera, esos pequeños absides que estaban en el ábside central. Que el ábside central es todo lo que tenéis justo enfrente. Es decir, todo eso. Todo eso es el absidiolos que ocupa toda la nave central o la única nave de la que se compone la planta basilical. Luego, se va a añadir una técnica nueva que se eleva sobre la planta baja y digamos que es una planta superior. Y a eso lo vamos a llamar tribuna. Y la tribuna es muy importante, sobre todo porque se va a añadir mucho en el gótico para dar más altura al templo. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. La parte que está justo por encima, donde todavía la gente puede sentarse allí, ¿no? Hay un espacio donde es como una planta superior, ¿no? Pues todo eso lo vamos a llamar tribuna. Y ya, pues para acabar esta parte, vemos en la parte de arriba el tambor y la cúpula. Y bueno, pues ya pasaríamos a la siguiente imagen, que es San Pedro de la Nave, que está en Zamora. San Pedro de la Nave es otra de las iglesias que os va a caer en selectividad, que os puede caer, ¿no? Y yo creo que el arte prerrománico por excelencia. Sencilla, pequeña y con las características perfectas para poder comentar. Vemos primero la austeridad y el pequeño tamaño que tiene, como bien decía yo. Luego, en segundo lugar, seguimos con esos pequeños vanos porque decimos que los muros son muy robustos. Como podéis ver en la puerta que tenéis a la derecha, en la portada, mejor dicho, que tenéis a la derecha, podéis ver el grosor del muro. Que es un grosor imponente. Y además, detrás de la puerta sigue habiendo muros. Es decir, que hay mucho muro. Y entonces, si ponemos muchos vanos o son muy grandes, se nos podría caer el templo. Entonces, por eso hay muy pocos. De hecho, se añade también aquí un cimborrio o linterna. La linterna se va a utilizar más en el gótico porque la linterna lo que servía era no solo para dar luz al templo, sino para elevar también el propio templo. Y bueno, pues el cimborrio sobre todo lo vamos a ver en el románico. Bueno, seguimos con los arcos de medio punto. Arcos de medio punto y prácticamente de herradura. No sé si os fijáis, pero tienen como un saliente esa portada. Y eso quiere decir que había influencia directa con Al-Andalus en ese momento de la historia en España. Por lo tanto, se van a adoptar técnicas que se utilizaban en el Al-Andalus y, bueno, pues se van a utilizar también en el arte cristiano. Y ya para acabar esta imagen, pues vemos que los sillares son más irregulares, ¿no? No son tan perfectos y digamos que la calidad del material es mucho peor que a la de la Basílica de Santa Sofía, por ejemplo. Luego, aquí es donde destacábamos lo de las naves centrales y las naves laterales. La nave central os la pongo ahí con el número 1 para que se vea bien. Y luego el crucero, no le he puesto nombre, pero es la puerta que tenéis a la derecha, que es así más grandecita. Pues todo eso sería el crucero. Y la nave central es el 1 y las naves laterales serían el 2 y el 3. Pasamos a Santa María del Naranco, también súper conocida. Por cierto, esto es un fotón. Ahí lo dejo. Y está en Oviedo, justo en la colina, en la montaña que hay justo encima de Oviedo. Y, bueno, pues de aquí lo destacable. Los arcos de medio punto, la austeridad, planta basilical, realmente es muy pequeña. Y de aquí lo destacable quizás son la decoración de capiteles. Digamos que hay ya mayor riqueza. Eso quiere decir que también había cierta influencia del norte, es decir, de Francia, de todos estos países emergentes. Emergentes, perdón. Y, bueno, pues de aquí también lo destacable son los contrafuertes. Los contrafuertes van a ser muy utilizados en el arte románico porque son los que sostienen realmente las paredes. Entonces, los contrafuertes son esas pequeñas columnas que podéis ver en la pared. Entonces, pues esas columnas tienen ese nombre que se llaman contrafuertes. Y seguimos diciendo lo de los vanos pequeños que sostienen mucho peso y, por lo tanto, no se pueden hacer del tamaño deseado para que la iluminación sea perfecta. Ya seguíamos con lo mismo. San Miguel de Escalada, León, seguimos diciendo la influencia con el arte musulmán, con esos arcos de herradura que podemos ver en ese porche, por así decirlo. Y luego esos grandes contrafuertes que vemos en el torreón central, en el campanario. Y luego, bueno, pues esas tres naves que veíamos antes, pero esta vez en otro sentido, ya sin un transepto que lo forme en cruz latina. Pero seguimos teniendo las tres naves principales. La nave central, que es la más elevada, y las dos laterales, que son más bajas. Y por último tenemos el mosaico de Teodora, en San Vital de Arravena, que, como sabéis, los mosaicos era la principal arte pictórico de Roma, ¿no? De las villas romanas, que no solo servía como decoración, sino para que la piedra sobre la que se ponía no estuviese tan fría. Es decir, que la casa estuviera mucho más recogida. Y nada, pues ya nos vemos en el siguiente vídeo, que hablaremos del románico, que para mí es el mejor arte que hay y el más bonito. Y nada, es que estoy seguro de que os va a gustar, así que nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya sabéis que cualquier duda me la podéis preguntar en los comentarios del vídeo o incluso por correo, que lo tenéis. Así que nada, pues un abrazo y hasta el siguiente vídeo.